Hoy vamos a decorar una botella con la técnica de la cáscara del huevo y el papel maché y les vamos a agregar algunos adornitos, como que fusionamos un montón de técnicas en una misma botella, con plastilina procesada, con fomis, con cáscara de huevo y vamos viendo algunos otros aplicativos que lo vamos a decorar y también algo de stamp book y es una fusión en una sola botella para decorar cualquier espacio de su hogar. Esta es la botella, vamos a necesitar una botella de vidrio, cáscaras de huevo, no se olviden si no tienen cascarones guardados, se compran los huevos, los parten y el cascarón lo lavan, una vez que lo lavan, lo enjuagan, le quitan la telita y así lo dejan secar, sin la telita, porque sin telita no se va a poder, o sin con telita, perdón, no se va a poder trabajar, se le quita la telita y se deja secar y queda perfectamente listo para usar el día siguiente. Vamos a necesitar papel, pero que papel, yo cuando hacen el decoupage y le quitamos las dos servilletitas blancas debajo de la impresión de la servilleta, quedan estos residuos de servilleta que ya, bueno, yo los guardo para hacer cartapesta, pero más que todo lo utilizo para papel maché, porque el papel es muy suave y fácil de manejar. Guárdenlo y lo utilizan para papel maché. Quería enseñarles para que tengan, de repente deben tener por ahí tantos trabajos y lo pueden reutilizar. Pues bien, el papel ya está mojado, le hemos echado un poco de cola sintética o cola de carpintero o cola artesanal, donde ustedes sientan que esto se siente pedajoso, es porque ya está para trabajar. ¿Qué hacemos? Rompemos el papel en pedacitos, pedacitos, le echamos un poquito de agua y al echarle el agua, este tipo de papel se va a reducir, por eso es que hay que agregarle como 8 o 10 servilletas, dependiendo del trabajo que ustedes van a hacer. Y le agregamos 3 cucharas de goma, 3 cucharas de goma y vamos a empezar por la botella. Yo suelo preparar este tipo de botellas con toditapa, lo pegamos con silicona bien caliente y el papel maché empezamos a decorarla desde el pico hasta por acá, nada más, porque el resto va a llevar la técnica de la cáscara del huevo y otras técnicas más. Así que aquí empezamos. Ay, sorre, sorre, sorre. Hay que darle una capita de goma para que pueda adherirse bien el papel, como que lo ayudamos a que pegue mucho más rápido. Ahí. No importa si queda un poco abultado, porque eso es lo que le da la forma rústica a la botella. Ahí. Así. Tenemos que dejarla secar de un día para otro, para que coja bien todo esto. Hay que exprimirle un poquito, hay que exprimirle. Tal vez nos pasamos de agüita, no sé, pero tiene, no solamente tiene agua, tiene cola sintética. Y la cola sintética está espesa, o sea, eso le va a dar la dureza al papel que nosotros necesitamos para cuando seque. Me resbaló la mano. Ahí. Y lo hacemos así, todo el contorno. Vamos a exprimir un poquito. Para ver cómo... Cómo pega mejor ahí. Bien, guerreras, terminé de pasarle, de pegarle el papel maché en la parte del pico y el cuello de la botella. Y todavía no lo he dejado secar, está húmedo todavía. Y quería que lo vean porque les voy a echar goma pura a todo el contorno. Para que así, cuando seque, quede muy, muy endurecido. Para poder avanzar con el trabajo. Les cuento que lo había dejado remojando en agua. Me había olvidado de ese detalle. Y como el papel es bastante finito, ese papel de servilleta que hacemos decupar, estaba que se chorreaba el agua por todos lados. Así que les doy el alcance. Si eso les pasa, por favor expriman bien su papel antes de pegarlo a la botella. Y no les haga pasar un mal rato. Cómo me lo ha hecho pasar a mí hace ratito. Me había olvidado de ese detalle. Así, miren. Ok. Entonces. Lo vamos a dejar secar de un día para otro. Guerreras, les cuento. Ella es princesa. Ella es mi perrita que la adopté de la calle. Es mi hija. La amo. Lo máximo. Es un torbellino. Bueno. Les cuento que... Voy a mover un poquito. Ahí. Ok. Les cuento que tuve que esperar cuatro días para que se seque la botella. Me parece que la dejé muy mojada, el papel machete. Pero ahora ya está completamente seco y para fortalecerlo un poquito más, le pasé una capa de cola sintética o cola artesanal o goma o bondo, lo que tengan a la mano, cola de carpintero. Y lo hice. Ok. Así que... Así que... Ya está. Y para avanzar, le pegué la técnica... Perdón. Le pegué cáscaras de huevo en toda la botella. Vamos a emplear varias técnicas. Es la técnica del papel machete. De la cáscara del huevo. De la plastilina procesada. Ya la avancé. Hice una trenza. Y la vamos a pegar aquí. Yo la verdad prefiero pegarla con goma. ¿Dónde dije mi goma? Acá está ok. Y le vamos a hacer un diseño tipo estampo para tener cuatro técnicas en una sola botella. Así que al contorno de la botella, porque está bastante espesita la goma, vamos a pegar la plastilina procesada. Ok. Así. Al filo de la botella. Sorry, sorry. No, mejor vamos a empezar aquí para ir dándole vuelta a la botella de a pocos. Ahí. 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 Y le vamos echando goma. Así. Así, así. Ahí. Ahí. Ya saben que la plastilina, primero la trabajan. Le echan unas dos o tres gotitas de cola artesanal, la que tengan. Cola sintética, cola de carpintero, la que tengan. Ok. Y lo que queda aquí, lo vamos a enroscar aquí. Y ahí lo dejamos. Ok. Ahí está. Ahí. Una vez que tenemos la botella así, vamos a trabajar con silicona caliente también. Y he conseguido fomis. Voy a bajar un poquito más la cámara para que se vea ahí. Tengo fomis. Entonces, me compré esta cinta de bordar, que con esto vamos a hacer la borla para la botella. Vamos a dejarla por aquí un ratito. Y tengo fomis que he cortado con figuras geométricas. He cortado muchas hojitas de fomis para hacer un diseño diferente. Y vamos a jugar con las diferentes técnicas que existen. Ok. Estoy sacando todas las que están aquí por mientras. A ver, a ver, a ver. Para hacerlo tipo estampo. Y agregamos algunos aplicativos con cadena. Así que, esto vamos a considerarlo como que es la parte central de la botella. La cara. La cara. Ok. Entonces, yo quiero que en la parte de atrás vaya tipo estampo. Aquí. Justo en medio de la botella. Igual. Y le vamos a dar un pedacito de... No he probado pegarlo con goma, pero a ver, vamos a probarlo. Porque tiene que estar todo pegado. Entonces. Ahí. No. No coge. Tiene, va a tener que ser con... Con silicona. Vamos a tener que darle unos puntitos de silicona. En todo caso, en todas las puntitas. Ahí. Perfecto. Y así va quedando. Ok. Vamos a hacer, como les repito, fusión de técnicas. Y vamos a armar esta linda botellita. Que desde hace tiempo la quería hacer. Déjenme siempre sus comentarios en la cajita de información. Gracias por seguir viéndome, por seguir suscribiéndose. Muchas gracias, chicas. Seguimos creciendo. Ya a partir del otro mes, creo que nos vamos a ver, creo no. Nos vamos a ver más seguido. Y ahí les voy a contar por qué aplicativos. Unos aplicativos en pedrería, pero cuando lo terminemos. Hay que pintarlo. En la parte del costado, no del costado, casi, sí, de un costado. Este es el medio, acuérdense, esto quedó como el medio. En la parte de aquí vamos a poner, vamos a armar estas flores de girasol con el fomis. Ahí, con el fomis. Vamos a ponerle silicona. Au, me quemé. Vamos a ponerle otra más, por aquí. Vamos a armarlo así mejor. De extremo a extremo, para más o menos ir viendo dónde vamos a colocar el otro pétalo. Si no, nos mareamos. Ahí. Vamos a coger los más grandes. ¿Qué dice el verano, chicas? Con los nenes en casa. Bueno, aquí en mi país estamos de vacaciones. Están de vacaciones los chicos, las universidades también. Y bueno, pues sí. Muchos han de tener a sus bebés en casa. Es parte de... Y aquí. Quiero enseñarles también unos aplicativos que he hecho con plastilina procesada. Aprovechando que me quedó un poco de plastilina procesada. Ahí. 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 Bien. Vamos a pegar bien acá. Ahí. Bueno, hay que pegar bien aquí la puntita. Ok. Miren. Está en el costado nada más. Está en el costado y en la parte de aquí. Este... Ahora sí. Esto de aquí. Vamos a pintarlo. Pero vamos a necesitar una base. Yo suelo tener esta base de cartón de huevo. Lo colocamos ahí para que pueda secar fácilmente. Y empezamos a pintar. Acuérdense con... Negro pintura acrílica o spray. La que ustedes tengan a la mano. No se hagan problemas, chicas. La que ustedes tengan a la mano. Ok. La que ustedes tengan a la mano. Esto del pintado es lo que más me gusta. Porque yo... He hecho muchos, muchas botellas. Empecé así, haciendo botellas con la técnica de la cáscara del huevo. Y de verdad que me quedaron muy bonitas. Les hacía su borla. Y parecían... Como que estaban decoradas con... Como con cuero. O como este... Marroquillín. Algo así. Muy, muy diferente. Incluso cuando se decoran los cofres con la técnica del huevo. Le da otra vista. Otra... El decorado se ve diferente. Totalmente diferente. Se ve más bonito. Más atractivo a la vista. Se ve más... Más elegante. Con su... Como que tiene más este... Proceso de hacerse, ¿no? Como que se trabaja mejor. Bueno, a mí me gusta así. A mí me gusta así. Pintamos toda la botella de negro. Con aerosol. Pintura acrílica. Témpera escolar. Con un puntito de goma. Medio cucharito de goma. Y volvemos. Guerreras. Terminamos de pintar la botella negro. Completamente. La dejamos secar. O la secan con su... Secadora. Miren. Perdón. Está completamente de negro. El color es a gusto. Lo que ustedes... Decidan decorar el color. O sea, el color es a gusto. Como les repito. Yo he escogido este color. He mezclado blanco, rojo y azul. Y me ha salido este color. Como moradito, bajito. Pero vamos a darle profundidad a las flores. Vamos a resaltar sus hojas. Es todo un trabajo artístico en esta botella. Así que... Chamba. Hay bastante chamba. Varios pinceles. Por favor. Tengo pinceles lengua de gato. Y pinceles de punta fina. Pinceles... Son pinceles redondos. Pero en sí vamos a necesitar este de lengua de gato más grande para poder pintar la botella. Y aquí empezamos. Ay, sorry, sorry. Tenía que descargar aquí. Me olvidé. Sí, por favor. Hay que descargar. Vamos a necesitar un papel para descargar aquí. Y así. Por toques le vamos a dar a toda la botella. Muy bien, guerreras. Ya lo secamos. La hemos pintado completamente. Y ahora con un poquito de blanco. Es un... Una gota de blanco. Tempera acrílica blanca. Le ponemos... Monjamos en pincel. Mojamos el pincel. Y lo diluimos ahí. Con esto le vamos a dar un poquito de luminosidad. A las hojas. Solo en el contorno. Aquí descargamos un poquito. Como que es y no es. Un pincel más... Miren. Un pincel más delgado. Más finito. Y el contorno de las hojas le vamos a pasar. Como que es y no es. Así. Ahí. Y le hacemos la forma de la hoja. Chicas, créansela sin temor. Sin miedo. Así. Solamente para darle luminosidad a las flores. ¿Ok? Así. Ahí. Miren. Va a resaltar. Se ve como resalta. Y así le vamos a pasar a todas las hojitas. Solamente para darle luminosidad. A las hojitas no. A las hojitas no. Perdón. A las flores. A las flores de Fomis. Que se pegaron en la botella. ¿Se acuerdan? A esas flores. Todo el contorno le vamos a pasar. El pincel. Como que es y no es. Por eso se disuelve solamente una gotita nada más. Ya le pasamos a todas las flores de fondo para que le dé luminosidad a las flores. Ahora hemos preparado un poquito más de blanco. Y vamos a partir del medio hacia afuera. Dentro de las hojas. ¿Ok? Del medio hacia afuera. Solamente una pasada. Así. Sorry. Aquí me faltó. Hay que llegar hasta el final. Del medio hacia afuera. ¿Ok? Ahí. Y de ahí vamos. Como que. Como que. Como que sacamos. Como que pintamos de adentro para afuera. Y le vamos dando un poco de. De cuerpo como se dice a la flor. Así. Así. Pero vamos de a pocos. ¿Ok? Con la. En el acrílico. Por favor. Manejense de a pocos. Porque no vaya a ser que. Que se excedan y no salen. Miren. Algo así. Vamos dándole. El acabado a la flor. Poco a poco. Y aquí nos vamos a arriesgar a hacerlo. Y aquí nos vamos a arriesgar a hacerlo. Así. Como si fuese un raspado. ¿No? Algo así. Miren. He terminado de resaltar las flores. Ahí está. ¿Se aprecia? Sí. Pues bien. Y ahora en la parte de aquí. Lo que yo les dije que parece un estampo. Pero no va a ser porque no juega, no se presta para la decoración. Solamente le vamos a pasar ligeramente. Como que entre si no es. Por encima. Así. Y le vamos a pegar ciertos detalles ahí encima. Para que resalte ciertas perlitas. Ok. Vamos a darle un poquito más acá. Ahí. Muy bien. Y ahora sí. Vamos. Vamos a resaltar la parte de acá. Ahí. Y a poquitos. Con un poquito de blanco. Para que haga contraste. Para que dé luminosidad a la botella. Porque el color es un poquito oscuro. La verdad quise hacer otro color. Pero no sé por qué me salió ese. Pero igual lo voy a aprovechar. Así. Todo el contorno. Y de aquí le vamos a pasar. El plateado. En la parte de aquí. En la parte de la flor grande. Bueno. Perdón. Vamos a continuar para terminar el acabado con el decorado con témperas. Y vamos a darle. De a poquitos. Uno que otro. No todo. Con el mismo pincel finito. Ahí. 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 En la parte de acá arriba si gustan también. Vamos a darle también ahí. Y descargamos el pincel. Ahí. Así. En todo el pico de la botella. Ahí. Esto ya está seco. Vamos a utilizar este papelito como para tenerlo de base ahí. Pues bien. Tengo este. Ay. Sorry. Este cama feo. ¿Se aprecia? Sí. Vamos a echarle un poquito más de plateado. Un poquito más de plateado. ¿Dónde está la esponjita? Acá. Espero que no se haya secado porque casi ya no tengo mucho. Ahí. No. Ahí. Listo. Todo rústico. Como a mí me gusta. Lo vamos a pegar, este cama feo, en medio de la flor grande. Ahí. Y lo sostenemos para que coja y pegue bien la silicona. Suena bien caliente. Ya lo saben, guerreras. Por mientras voy a hacer un espacito pequeño para que se pueda apreciar lo que estoy haciendo. Ahí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Ahí. Y quedó. Ahora bien. Falta. Vamos a agregar aquí. Vamos a parar la botella. Y vamos a agregar la pedrería. Vamos a agregar la pedrería. Vamos a agregar la pedrería. Yo creo que son... Ay, se pegó. No. Van a tener que ser las grandes. Para que llamen un poquito la atención. Aquí. Pero la vamos a pegar con silicona la pegatina ya se... Ay, sorry. La pegatina ya se borró ya. Se acabó la esta. Ay, ay, ay. Ahí. 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 Vamos a coger otra pegatina. Va. No le medí el tamaño. Acá hay otro tamaño. No me equivoco. Es esta. Esta de aquí. Esta sí tiene pegatina. No. Mejor. Mejor le voy a poner silicona. Ahí silicona. Si no, se va a despegar. Ahí. Perfecto. Ahí lo presionamos. Hasta que coja bien. Miren. Cómo va quedando. Y miren acá. Ok. Y en la parte de aquí. Ah. Sorry. Quería ponerle unos puntitos chiquititos. De. Pegatina aquí. En cada. En la hoja principal donde va el camafeo. Ahí le vamos a poner una pegatina en cada puntita. Ok. Para que la flor sea un poquito más llamativa. Ahí. Sea más llamativa. Y se vea más decorativa. Miren. Cómo quedó. En las otras. No. No va. Solamente aquí. Ok. Guerreras. Aquí vamos a pegarles algunos aplicativos. La verdad no. Se me acabaron nosotros que tenía. Voy a tener que comprar de nuevo los aplicativos. Y lo que tenemos aquí lo vamos a pegar. Ok. Son aplicativos igual brillantes. Ahí. Como que uno sí, uno no. Algo así. Como que encaje en una, encaje en otra. Algo así. Ya saben, una pistola de silicona bien caliente. La verdad quiero pegarle algo en el cuello de la botella para que se vea decorativo. Muy, muy decorativo y no sé cómo. No, no, no. No termina la idea de convencer. No, 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 no. Por acá. Vamos a guardarlo. Vamos a reciclarlo para hacer alguna manualidad. Y sí que me sirvió. Ya ven que sí. Aquí vamos a pegar. Les sugiero que cuando se compren aplicativos dorados. Hay aplicativos que vienen un montón de colores. ¿No? Normalmente el que más se usa es el dorado y el plateado. Yo les doy un consejo. O comprense el dorado y el plateado. Y una pintura en aerosol plateada. Se compran el dorado, el aplicativo dorado. Y con el aerosol lo cambian. Yo los he cambiado. Y tienen de dos colores. Porque yo a veces quería uno, quería otro. Pero después dije no. Pero si es lo mismo, no puedo comprar dos. Dos del mismo diseño. Entonces me dije no. Vamos a. Ahí. Y el otro por acá. Por acá. Pero es el mismo. Ya no. Que quede ahí. Los vamos a dejar por aquí. Y miren. Este es el lado del tipo estampo. Y aquí. Están las flores. Y aquí en la flor más grande está el camafeo. Y en la parte del pico de la botella. Traje este aplicativo para colocarle. Aquí. Vamos a echarla. Eso de ahí no. Porque son bolitas que se salen y no me sirven. Vamos a colocarlo desde atrás. Ok. Desde la parte de aquí. Le vamos a poner un puntito de goma. Perdón. De silicona caliente. Y lo pelamos. Ahí. Perdón. Y le vamos a dar vuelta. A todo el contorno. A lo que ve. Pero vamos a separar un poquito también. Así. Y seguimos. Así. Les cuento que traía dos tiras de estas y no sé. ¿Qué pasó? Se me cayó creo. Aquí. Ahí. Perdón. Ahí. Sorry. Ahí. Tengo que ponerlo un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Y esta de aquí un poquito más abajo. Ahí. Para que pueda ir la otra. Las telitas de silicona que nunca fallan. Ahí. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a organizarlas bonito ahí. Y vamos bajándole despacito. Despacito. Ahí. Vamos bajándole un poquito. Como que las dividimos un poquito. Y tengan el mismo espacio una entre otra. Ok. Y aquí termina. Entonces vamos a ponerle un puntito de silicona ahí. Y ahí termina. Y la vamos acomodando por acá. Y le vamos a poner un puntito de silicona. Para que coja. Y no se mueva tanto. Ahí. Sorry. Ahí. Y miren. Quedó. Esperen. Se ha parecido que arreglar un poquito más acá arriba. Perfecto. Ahí está. Ahí. Disculpen. Las telitas de silicona me estresan. Sorry. Bueno. Y terminamos. Es una botellita reciclada. Con la técnica del papel maché. La técnica de la cáscara de huevo. La técnica de la plastilina procesada en la base. Técnica de fomis. Miren. ¿Se aprecia? Sí. Voy a usar un poquito más la cámara ahí. Para que lo aprecie. Ahí. Ahora sí. Le voy a dar vuelta lentamente. Para que ustedes puedan apreciar. Acuérdense que. En las flores. Hemos pintado con blanco. Para darle luminosidad. A la flor. Le pegamos un camafeo en medio. Para que sea un poco más llamativo. Pintamos blanco al contorno de las flores. Como se ve ahí. Y le pegamos dos perlas. Para que se vea más. Más llamativo. En medio. Que parece de tipo estampo. Le pegamos aplicativos. Y en el pico de la botella. Le hemos pegado un aplicativo. El que ustedes quieran. A mí me sobró ese. Y yo lo he pegado. Para que se adorne el pico. Y no se vea tan simple. Y me encantó. Espero que les guste. Compartan. Suscríbanse. No se olviden de seguirme. En mis redes sociales. En Facebook. Como Jenester Torre. En Instagram. Como Jenarte Rustic. En mi grupo. Jengelart.rustic. Ahí cuelguen todos sus trabajos. Videos. De todas las manualidades. Que ustedes sepan. Así sea. Repostería. Peluquería. Barbería. Lo que gusten. Compartan. Para que todos aprendamos. Un poquito de todos. En Pinterest. Como Jengel Decoraciones. En mi blog. Como Artesanía Rustica. En mi Twitter. Como Jengelartesanía. Rustica. Arroba. Jengel45. Y en mi página oficial. Como Jengelartesanía. Decoración de interiores. Así que las espero por ahí. Compartan. Suscríbanse. Y denle like. Un gran abrazo guerreras. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Les voy a enseñar. Una más. Les vamos a dar una vueltita. Para que la aprecien. Y decoren algún espacio. En su hogar. No dejen de comentar. Y alguna sugerencia. De repente. Críticas constructivas. Las espero por ahí. Un gran abrazo guerreras. Dios me las bendiga. Chao. Chao. Mucho. Chao.